Te contamos la información de Colombia. Hoy, 13 de agosto del año 2024, ¿qué actividad y taller realizamos? Uno de los temas que tratamos fue en el marco de cómo trabajar para la reivindicación de los derechos y qué hacer para que la incidencia no decaiga. Por eso estuvimos con las asociaciones de personas sordas y personas sordas particulares. Ellos compartieron sus experiencias y saberes para la consolidación de las bases para la incidencia y el fortalecimiento del movimiento asociativo y que se pueda lograr la reivindicación de los derechos. Sin embargo, la persona de FENASCOL que guió el taller no solo se enfocó en un derecho, sino en varios, como el derecho a la cultura, el deporte, lo relacionado a las mujeres, también temas de diversas edades y muchos temas más. Esto enfocado a la incidencia ante gobernaciones y alcaldías para que estas entidades brinden accesibilidad y nos den información al respecto. Acá los dejo con algunas imágenes y videos de esta actividad. En esta reunión, algunos de los participantes se dieron cuenta que las barreras que enfrentaban eran similares entre ellos. Compartieron de sus experiencias y saberes para no quedarse en la barrera, sino poder incidir. Se habló de las necesidades y derechos en los contextos de salud, educación, cultura, deporte, actividades para niños, jóvenes, mujeres y muchos temas más. El taller anterior fue guiado por una persona de FENASCOL, quien propició el espacio para que toda la información fuera apropiada y que pueda ser aplicada en la incidencia. ¿Vieron? Pero estas actividades aún no han finalizado. Mañana continuaremos con el tercer día de acciones, así que pronto estaremos publicando más información. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!